Con la soga al cuello, tercer audio, entierro a la fiscal. ¿Qué ha sucedido? Bueno, se ha hecho público un tercer audio en donde se escucha al asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, hablando sobre la exfiscal Zoraida Ábalos. Escuchen este audio, por favor. Por otro lado, te quería comentar una cosa. Mira, ahora he recibido información muy fidedigna. Hay una señora Lenka, que era la jefe de imagen de la lagarta, y hasta ahora sigue trabajando con ella. Esta señora Lenka es coordinadora parlamentaria del MEF y me han dicho que está ofreciendo a la gente del bloque y otros congresistas obras a cambio de que le apoyen a la lagarta. Así que si por favor tú nos puedes apoyar, no sé, de repente connotarlo o algo, porque esta es la operadora de la señora esta, ¿no? Bueno, ahí ustedes pudieron escuchar al asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, hablar de una señora Lenka, que, dice él, fue asesor de imagen de Zoraida Ábalos, que sigue trabajando con ella y que se desempeña como coordenadora parlamentaria del MEF. Él dice que esta señora Lenka estaría ofreciendo obras al bloque magisterial a cambio de salvar a la lagarta, como se refiere despectivamente a Zoraida Ábalos. Y se escucha en ese audio de que el asesor de Patricia Benavides dice, habla con Otábala a ver si puede hacer algo. Es decir, el asesor de la fiscal de la nación pide la intervención del premier de Dina Boluarte para querer bloquear este intento que, según él, hace esta ex asesora de Zoraida Ábalos para querer salvarla a través de ofrecer obras al bloque magisterial aprovechando su cargo de coordinadora parlamentaria del MEF. Esto que dice Javier Villanueva es muy grave porque, por un lado, insinúa de que la ex fiscal Zoraida Ábalos usó a una persona cercana a ella, a su ex asesora de imagen, esta señora Lenka, que se desempeña como coordenadora parlamentaria del MEF para ofrecer obras al bloque magisterial para salvarse. Tendrá que investigarse si esto es verdad. Tendrá que salir a declarar Zoraida Ábalos y esta señora Lenka si es verdad de que ellos actuaron de esa manera. Pero, aparte de eso, también queda evidenciado de que este asesor de Patricia Benahí y de Jaime Villanueva buscó contactarse con Otárola para querer ir con todo contra cualquier intento de la ex fiscal Zoraida Ábalos para querer salvarse de un proceso de inhabilitación. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.